Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años Yo te recuerdo aunque al hacerlo me haga daño Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos Así recuerdo con qué ternura con besos nos amamos Yo te recuerdo en cada día que me amanece Cuando mi estrella está sonriente o se entristece En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé No te recuerdo en cada día que me ame Gracias por ver el video Yo te recuerdo en cada día que me amanece Cuando mi estrella se está sonriente o se entristece En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé Gracias por ver el video Gracias. Gracias.